Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, los dejo con esta partidita que es de un gameplay de Rogue Company y pues bueno, la verdad les dejo con esta partidita que pues bueno, obviamente es una partida en el nuevo mapa que la verdad me encantó muchísimo lo que es el nuevo mapa chicos está fenomenal, me gusta muchísimo, me encanta y pues bueno, si por mi fuera yo creo que jugaría todas mis partidas en este mapa, la verdad así es de que pues bueno, fue una partida que pues bueno, obviamente es la primera y obviamente también se puso medio pesada lo que es esta misma recuerden que yo juego ya sea bien en PC, pero pues obviamente juego con el mando así es de que pues bueno, digo por si les comento ahí que juego en PC y que no ven nada más claro porque aparecen botones de control pero bueno, realmente yo juego en PC chicos, cuando no estoy obviamente en directo juego en PC, pero yo juego con mando así es de que pues bueno, la verdad es de que la partida salió muy buena está muy interesante, así es de que pues bueno, espero que la disfruten y me apoyen con ese super like todo rico, lindo, que se agradece bastante perru, que se agradece bastante ese like y pues bueno, cuenta la leyenda que si dejas tu like esa mujer que tanto esperabas o ese príncipe que tanto esperabas se va a presentar frente a ti dicen, dicen, me han contado así es de que pues bueno chicos, los dejo con la partidita espero que les guste, espero que le apoyen, le den mucho amor y pues bueno, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún gameplay ni tampoco información sobre lo que es el videojuego así es de que, nos vemos chicos, pasenla chido, estén muy bien besitos en su nalga derecha, yo soy el Chavid y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i'm done with vengeance is mine get me off i'm not done enemies are out of reinforcements lethal out overtime get that objective 45 seconds and this one's ours objective acquired defend it enemies eliminated that's what i like to see this will help object to the fire lethal out lethal out i'm down yeah i'm okay now let's go get up i'm okay get me off i'm not done finish the job i'm bleeding out here stop sucking get up enemy spotted should have aimed for my head the enemies have five resources remaining that all you got enough i know you got go here i'm okay i'm okay now oh yeah leave alone i'm down five lives left make them count they're out of lives go here 45 seconds remaining lethal out enough enough 30 seconds left hang in there we're out of reinforcements yeah okay now enemies have been wiped out first round on me objective acquired defend it just one more round pretty nice okay 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 ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al vuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Enemies have control of the objective! ¡Capture it! Defend it. Lethal out. Lethal out. We need to gain. Utility out. Objective bot. Let's get back. The enemies have five resources remaining. I need a hand. Now you are dead. Yeah, I'm okay now. Lethal out. I'm down. We only have five reinforcements remaining. Utility out. Thanks. Hey, help me up. What? We have control of the objective. Defend it. Get me up. I'm not done. Get me up. I'm not done. Lethal out. I'm okay. Get me up. I'm not done. We're out of lives. We're out of lives. Hey, help me out. Enemies have the objective. Get it back. Utility out. Utility out. Lethal out. 45 seconds. Get in there. 45 seconds. Get in there. You have much to learn. Lethal out. Thanks. Objective acquired. Defend it. Move here. You're out of lives. Objective lost. Let's get it back. You have much to learn. Lethal out. I'm bleeding out here. 45 seconds. Get in there. You're good. Get up. We have control of the objective. Defend it. Friendlies eliminated. That's gonna hurt the bottom line. esto va a ayudar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!